Os traigo un email que nos va a dar pie a varios puntos que creo que son muy importantes con respecto a Vibus. El aspecto del Vibus me deja muertos creo que es muy importante analizarlo y a eso nos da pie este email. Así que ya sabéis, fuerza y honor. Vamos al email que no tiene desperdicio. Dice, permitidme que os lo lea, dice, buenos días Nogués, estoy en un círculo diabólico de endeudamiento. Me encanta la expresión, círculo diabólico de endeudamiento. Esto desgraciadamente muchos clientes que vienen a nuestro despacho vienen precisamente con este problema cuando tienen a Vibus. Crea ese círculo diabólico de endeudamiento, ¿por qué? Porque da un primer préstamo y enseguida te da a un segundo, a un tercero, a un cuarto. Si tienes problema de pagar un préstamo, ya te da otro para financiar el siguiente y luego el siguiente y creas una bola. ¿Por qué? Porque los intereses en la mayoría de las ocasiones, en la gran mayoría de las ocasiones son altísimos. Estamos hablando de un 2.000, un 3.000%, un 4.000%. Son difíciles de pagar y enseguida te dicen, no, no, pues te doy otro, te doy otro, te doy otro. Y ya estás en este círculo diabólico de endeudamiento. Sigue, pero Vibus me deja muertos. Buena expresión, Vibus me deja muertos. ¿Y por qué te deja muertos? Por lo que os digo, porque genera esa bola de nieve. Muchos de nuestros clientes que tienen Vibus vienen con estos problemas. Que al final de un primer préstamo, que a veces el primero es al 0%, precisamente para engancharte, y luego ya te empiezan a dar unos intereses que son desmesurados, usurarios abusivos en la gran mayoría de las ocasiones, y al final te deja muertos, ¿vale? Acordaros que incluso hemos hecho ya algún vídeo, precisamente, de algún préstamo de Vibus con 999 millones por ciento, ¿vale? De interés, es una barbaridad. Hay intereses, como os digo, de Vibus que son desmesurados, y hemos dejado más de un vídeo en ese sentido. Y tratándose, precisamente, de préstamos al consumo, en el momento que superan el 10% de interés, ahí ya se puede hacer un estudio serio de la abusividad y de la usura, a veces incluso por menos. Depende de la fecha en la que se contrató el préstamo. Claro, que estamos hablando que aquí no nos hablamos de un 10%, ni de un 15%, ni de un 20%, sino que estamos hablando de miles o incluso millones de interés. Por eso Vibus me deja muertos. Están comenzando a reclamar lo que venció ya, la que venció ayer. Quería haber podido pagar y luego reclamar, pero dudo mucho que pueda llegar a pagarles nada. ¿Podéis ayudarme? Claro que podemos ayudarte. Si tú estás en una situación que Vibus te deja muertos, si tú tienes a Vibus y tienes ya una pelota de nieve, o tienes solamente un préstamo o dos, pero fácilmente puedes caer en eso, mándanos la información, mándanos la documentación y te ayudaremos gratis para ti. Pero espera que sigue el comentario, sigue el email, porque creo que también es importante. Prefiero contacto por email, nos dice. Pero si es imprescindible, mi teléfono es el... Tatamos el teléfono. No atiendo teléfonos desconocidos, así que deberéis dejar un mensaje en buzón de voz. De lo contrario, he adoptado la costumbre de bloquear los números. Llamadme fonofóbico. Muchas gracias. No es fonofobia. Lo sucede y es muy normal que muchos clientes luego no atiendan la llamada de teléfono, no la nuestra, sino en general, si no saben quién les llama. ¿Por qué? Porque el momento que estás en ese círculo diabólico de endeudamiento, empiezan a atosigarte con llamadas. Lo que tienes que hacer es dejarnos el procedimiento, ir a un abogado especializado que te lleve el asunto y olvidarte. No atiendas esas llamadas. Tú ya tienes un abogado, que llamen a tu abogado. ¿Qué sucede? Que Vibus nunca nos llama. A ver, nosotros somos los que nos dirigimos a Vibus y somos los que les mandamos el Burafide, somos los que les demandamos, porque ellos a nosotros no nos llaman. Entonces, tener muy claro que no es fonofóbico, es normal. Nosotros, como despacho, funcionamos muchas veces precisamente vía email. Los clientes nos mandan las cosas vía email, respondemos vía email, tenemos un contacto muy directo con vía email. Usamos las tecnologías que están a día de hoy al alcance de cualquiera, porque así, precisamente, si el cliente no quiere coger el teléfono, no hay ningún problema. Nosotros podemos funcionar sin necesidad de teléfono en ningún momento. Es una facilidad que damos al cliente, el que quiera, precisamente, llamarnos por teléfono, pero podemos hacerlo por email. Así que, si estás en estas situaciones, por email te podemos solucionar el problema sin ninguna duda. Darte la información, pedirte la documentación que necesitamos, iniciar todas las reclamaciones y todo por contacto por email. No te preocupes, precisamente, si por circunstancias tienes que ser fonofóbico. Con otros no es ningún problema. Además, es bueno, en cierta medida, en la medida que se pueda, tomarse las cosas un poco con humor. El problema que tienes, si estás en ese círculo diabólico de endeudamiento, es un problema que lo que tienes que hacer es quitártelo de en medio. ¿Cómo te lo quitas de en medio? Nos llamas, o, si eres fonofóbico, con buena lógica, nos mandas un email, nosotros nos hacemos cargo de tu asunto y seremos nosotros los que pelearemos. Tú, olvídate. Porque, si no, al final te hago bien la llamada, si hay emails o no, cualquier email o cualquier llamada, hablen con mi abogado. Yo me olvido. Esa es la perspectiva que tenéis que tomar. Porque, si no, os van a empezar a amenazar, os van a empezar a decir, oye, que me debes esto, que me debes lo otro. Las deudas crecen de manera exponencial cuando no son deudas reales. Como os decía, en muchísimos casos, según Vibus, estamos hablando de taes que son usura, taes que son abusivos y que, por tanto, las deudas que dicen que tú tienes no son reales. Podemos ir al juzgado y anular todos esos contratos con todas esas supuestas deudas irreales. Irreales porque están basadas en intereses que pueden ser usurarios, pueden ser abusivos. Así que, no lo dudes. Llámame y te ayudo. Completamente gratis. ¿Por qué completamente gratis? Porque nosotros lo que luchamos en el juzgado es porque sea Vibus el que pague nuestras costas. Pague nuestros honorarios y los del procurador. Y tú no tengas que desembolsarnos ni un duro. Ahí está la cuestión. ¿Vale? Ahí está la pelea y lo que conseguimos en un 99% de las ocasiones. Así que, no tengas duda. Y si estás en esta situación que Vibus te deja muertos, contáctanos, mándanos un email y nosotros alcanzaremos tu venganza en esta vida o en la otra.